Los avances en genómica han permitido la clonación de mamíferos, entre ellos la oveja Dolly, el primero clonado de la historia. Dolly se desarrolló casi completamente bien, excepto por un problema, que habían secuenciado el DNA, habían clonado el DNA del núcleo, de la madre, pero no clonaron las mitocondrias. Las mitocondrias fueron bacterias de vida libre, tienen su propio DNA, tienen su propia genética, que es una genética como la de las bacterias, y los humanos heredamos las mitocondrias de las mamás. O sea, un humano, cualquiera, usted, yo, los compañeros de las cámaras, etc., somos más hijos de mamá que hijos de papá. Si alguna razón tiene el 10 de mayo, es celebrar la herencia de las mitocondrias. La gente ha querido clonar humanos desde hace décadas, ha querido hacer experimentos al respecto extraordinarios. Por ejemplo, hubo un científico soviético que quiso clonar células humanas, femeninas, en chimpancés. Y esto en la época de Stalin, que cuando finalmente dijeron, bueno, este experimento no está prosperando, lo suspendieron. Y yo he conocido gente con educación universitaria y demás, que por ejemplo, para resolver problemas de próstata o de diabetes, o qué sé yo, buscan trasplantes de tejidos de cerdo, yo creo que allí más vale mantenerse a distancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!